¿Te tocó convertir un gol en un triunfo que quedará para la historia del Deportivo Maipú? Eliminar a Chacarito en el equipo de primera fase final de Copa Argentina. Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contento por haber convertido. Creo que tuvimos que sacar adelante un partido muy importante para la institución y para nosotros también. ¿Por qué crees que Maipú gana el partido? Porque creo que pusimos lo que teníamos que poner y lo metimos y jugamos en todos lados de la cancha. ¿Cómo podés definir a este equipo? Un equipo con mucha garra y con mucha entrega. ¿Y vos cómo te definís como jugador? Un jugador humilde que siempre tuvo un sueño y se está cumpliendo de a poco. ¿Y qué aspirás a futuro? Jugar en primera y tratar de poder llegar a la situación.